Bueno y por cierto una institución que está trabajando arduamente las últimas semanas en la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Ellos en estos momentos están haciendo una labor titánica que tiene que ver con la defensa de la situación que se vive en las manifestaciones en ese país. Tenemos vía telefónica al Procurador Jordán Rodas y bueno, Procurador Horas Difíciles, los que ha vivido el pueblo de Guatemala en los últimos días, protestas, paros, movilizaciones. Conocemos que la Procuraduría también tiene un amparo para resguardar a los manifestantes, un amparo de la Corte de Constitucionalidad de su país. ¿Cómo está trabajando la Procuraduría en este clima inestable en Guatemala? Procurador, bienvenido además. Sí, Gustavo, buenas tardes. Pues la verdad es que apenas tengo un mes de haber tomado posición y como bien decía, he estado que he estado al frente en esta crisis que lamentablemente han sido nuestras propias autoridades del país las que nos han metido innecesariamente, ya que el 27 de agosto los guatemaltecos fuimos sorprendidos por un video del presidente en el que se declaraba non grato al comisionado Iván Velázquez de la CIS contra la impunidad y contra la corrupción y lo expulsaba del país. De forma ilegal, arbitraria, tuve que plantear un amparo, afortunadamente la Corte Constitucional lo declaró por lugar y dejó sin efecto dicho cual. Luego, dos semanas siguientes, después, y es el Congreso de la República en que de urgencia nacional, con una mayoría calificada poco usual, viene y se legisla para beneficiarse a ellos mismos por cuestiones de reducción de penas, cambios al código penal, procesal penal, y entonces eso la población sí ya no lo vio bien. Como antecedente, también tomar en cuenta que el propio Congreso, pese a que había un informe de la IBE, que es la entidad encargada de temas bancarios en Guatemala, también del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de la Comisión Pesquisidora, un antejuicio contra el presidente Ini Morales, que recomendaba retirar la inmunidad, viene y la mayoría del Congreso no retira la inmunidad del presidente, y en todo esto también se suma la desagradable sorpresa de que el Ministerio de la Defensa daba un bono al presidente de 50.000 quetzales, alrededor de 7.000, 8.000 dólares, aparte de sus salarios. Entonces, sumado a todos estos antecedentes, ya la población no pudo más, su servidor también planteó un amparo en contra del Congreso por esta aprobación inédita de leyes para favorecerse a sí mismo, y ha salido a la plaza de forma contundente, fue un día histórico, el 20 de septiembre, de una manera civilizada, pacífica, se manifestaron con propuestas muy concretas de cambios al país. Bueno, procurador, hemos visto y reseñado esas protestas, ¿no? Quisiéramos conocer el trabajo también de ustedes en el seguimiento a estas manifestaciones. ¿Hay un reporte de violaciones de los derechos humanos? Nosotros presentamos también un amparo por el clima de inseguridad y para garantizar el respeto a los derechos humanos, las garantías individuales de todos los manifestantes, también de la propiedad pública y de la propiedad privada, para que el presidente, el ministro de Gobernación y la directora de la Policía Nacional garanticen que la práctica de los derechos constitucionales de libre manifestación se puedan realizar sin represalia alguna. Y en ese sentido estamos vigilantes. Afortunadamente ayer fue una muestra pacífica, el director de la Policía cumplió un importante papel en ese sentido y la ciudadanía también demostró que es civilizada, que es pacífica. Hubo intentos de desvirtuarla, dijeron que esto era un movimiento de 20 tuiteros, que eran bolos, que eran terroristas, que eran drogadictos, pero no, habían familias completas, personas a la tercera edad, niños, señoras, jóvenes, de cualquier estrato social que manifestaron su repudio en todo el país. Entonces sí es importante tener que entender. ¿Quiere decir, Procurador, que es vital en estos momentos la participación, la vigilancia de la Procuraduría de Derechos Humanos y de los fiscales que han activado ya en diversas partes de su país ante el clima de convulsión que se vive en Guatemala? Sí, así es, efectivamente. Hoy más que nunca la institución de Procuraduría de Derechos Humanos juega un papel importante porque tememos también que la inestabilidad tienda a desencadenar violencia en el país, lo cual sería lamentable. Recordémonos que Guatemala vivió una guerra 36 años. No quisiéramos que una gota de sangre se derramara por errores de nuestros gobernantes. No era pena la verdad. Claro, Procurador. Fíjese, también su despacho podría impulsar una iniciativa, como lo ha hecho ya la CICIG y el Ministerio Público que están solicitando retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales para investigarlo por delitos de supuesto financiamiento electoral ilícito. Es decir, ¿podría la Procuraduría pedir que se investigue también al presidente Jimmy Morales? De hecho, ya hay denuncias presentadas, pero el retirar la inmunidad al presidente corresponde únicamente al Congreso de la República. Y ahí la mayoría aún le favorece por no entrar a conocerse, pero solamente se tuvieron alrededor de 70 votos y se encuentran 105 votos de los 158 diputados para retirar la inmunidad, que no significa que sea culpable, simplemente que va a ser procesado penalmente como cualquier ciudadano. Bueno, Procurador, también reconocemos este esfuerzo que lleva a cabo su despacho por la defensa de los derechos humanos en su país. Hoy hablamos de este caso, de las manifestaciones anticorrupción, pero seguro que hay muchos temas más que estaremos tocando con usted en otras oportunidades. Muchas gracias. Sí, va a ser un gusto, Gustavo. Un saludo para el país tan ejemplar en materia de derechos humanos como es Costa Rica. Un modelo hace saludos cordiales. Bueno amigos, conversamos con Jordán Rodas, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala sobre la crisis institucional y la participación también activa de la Procuraduría de los Derechos Humanos en defensa de los ciudadanos en ese país. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.